Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETHED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia de Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETHED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Bonao 3 Julio Sauri, Julio Sauri Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETHED. Uniendo el país con energía. ¡Gracias!